bueno pichuelos y pichuelas aquí estamos de nuevo después de hacer un corte para detrás manier aquí tenéis la mejor imagen que podrías hacer en este juego no lo sé pero bueno otra vez por ahí buenas buenas tiene la imagen de la limada no sé por qué se ve tan mal el juego porque si no está no consume nada consumirá mucha gráfica este juego oye menuda limadita de qué la limadita mira por donde mierda pase vamos a eliminarlo vamos a eliminarlo oro 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 oye mierda es verdad que tú eres oro caramba yo he sido oro tú has sido oro voy a ver tu parecida pues no sé por qué la verdad es la verdad la verdad es la verdad es el juego con uno no te no sabe minuto 27 si quieres ver espera ve observar 5.9 FPS. Uy, lo está volando. Mi madre. Mi madre, ¿dónde estabas tú metido? No me cargas las texturas. Como me gustaría tener una gráfica que cargara más rápido. No. Una 2060 Ti existe. La 3060 Ti sí que existe. Que al final puede tener miedo a cumplir una 3060. El problema va a ser para nada. ¿Cómo se llama? Una fuente de poder. ¿Por qué coño no le quitan los bordes? No me gustan los bordes. ¿Estás observando y quiero observar sin los bordes? Porque pongan los bordes en los laterales y ya está. No. ¿Cuánto peña te queda? 44. Uuuuh. Es verdad que en este modo no puedes salir. No estoy en ranked. ¿No estás en ranked? No, no es ranked. ¿Sí? ¿No? Se va. No, no, no. No, no es normal. Es normal pero quería hacer desafíos. Vamos a limpiar el aburrido en los bordes. Sí, sí, tú limpio. Pues pone clasificar Auri activada. ¿Que va? ¿Pues será que lo dejé yo ahí? ¿Será que tú lo dejaste ahí? ¿Que tú lo dejaste ahí? Aparte, ten en cuenta que me he unido a ti ¿Ah? ¿Teniste a mí? ¿A tu pana? Sí, le digo a usted A mí solo me quedan dos Bueno, me quedan a mí solo De la semana dos Compre un árbol, un personaje y una máquina No, estas de gritar que son, pero son árboles No veo, ¿eh? Ahora te estoy esperando fuera ya Ah, vale La conejita te está esperando fuera La conejita te está esperando fuera Es decir, tú ¿Eh? Es decir, tú La conejita A mí la conejita me pasa Yo no pasa de otro ¿De quién me habla este hombre? ¿De quién me habla tú? ¿De quién me habla tú? ¿De quién me hablas tú? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es que esta imagen me encanta, tío No sé cómo me pese tanto Eso es por jugar fórmula 1, tío ¿Qué dices? Pues no sube tan bien Hay cosas que si se escuchan Hay cosas que si hace ruido Depende del ruido A ver si se escuche Pues fíjate Pues fíjate 200 son Madre mía Y de aquí Pues al final Me quedan Pero de objetivos adicionales De hito No hay más otra nada Nueve Sede de hito de Treyway Otra vez Otra vez Nuevos juegos Nuevos juegos Ah, y estos tan niveles Los de UFN UFFN Están Dan No sé ¿Has visto que están saliendo Brotando? Yo no vi nada No me conecté ¿Ahora cuándo? A ver Que quiero ver Que quiero ver Como te funo ¿De ultrafuno? Ultrafuno ¿Por qué pone por clasificador y hacer tu orientación? No sé por qué No sé por qué No, no No tengo ni idea Eh, no No tengo ni idea Cero, 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 cero No existe nada Ni eliminación Ni insistencia Ni daño Ni daño Ni impacto No existe No existe Pues esta se Estás en Ah, estás en unitario Pues está mal Sí, sí, sí 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 Sí, sí Sí, sí Estas grietas Las me... No, no, no No estás ahí No, no No, no Serpar Serpar ¿Qué tal máquina? Gracias por seguirme ¿Cómo me has encontrado? Máquina, trao, máquina Coño ¿Qué estás haciendo? Coño, qué susto Me ha pegado a la isla La isla de pedo Nosotros que me dejamos La puñeta Chaval No, no Sí, sí Además que me ha aparecido En la cabeza Te da dolor de cabeza Sí Dolor de cabeza Ahí está El hombre Está parado Estoy viendo el chat Por si Aparece por acá No hay que ser Sí, sí Engáchate Ah, que me estás viendo Claro Pero antes Estoy sin amigo Ahí va Boom No me sale Lo del ojo Pues Te estoy viendo Es que esos son gente De las partidas Pero no Subirá Subirá Esta isla seguramente Va a ir Dechando Puede ser Viene alguien Derecho Izquierdo Izquierdo Qué oído el chaval Es Mandalorian Mandalorian ¿Cómo? Como me ha matado Tío Como me ha matado Madre mía Ahora sí Escuadrones ¿No? Estamos Dos Está 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 Glace aplicatoria activada Sí Puesto Claro Yo soy Yo lo voy a Espera Está puesto Sí ¿Eh? Vale Sí, sí, sí Zero WII Creo que le pusieron Un Creo que pusieron ¿Cómo se llaman? El formato Zero WII En Twitch En Twitch Creo que existe El Zero WII ¿Eh? No es Fornet Es Fornet El Zero WII Un conejo Haciendo lobo Nadie lo sabe hacer Mira qué movimiento de caderas tiene la chavara Pero que no le sale Que al duelo lo hace peor ¿Cuándo lo hacen? Tiene que haber una probabilidad Bastante Cuarta ¿Cuarta? ¿Oki? Pero sí, sí Lord Tiene que haber una puta probabilidad Pero Eh, pero lo hace Lo hace Sí Oh, we want to know Oh, we want to know Ahora se pone un poco de sí Eso nos va a marear Esto es otra cosa Esto es otra cosa Eso es otra cosa Ahora nos van a apunar Vamos a apunar La apunación Tampoco me extrañaría Normal Es que tú eres Oru Estás un poco Prefón de la cuna ¿Dónde te vas a apunar? Ya Lo sé Te coge el alto Pues eso de la máquina Compra un arma A un personaje Y eso Pero eso es todo La misma parte Ni idea Ni idea, pero no Directo, venta Hazle que decir Donde quieras Me da igual Graja me da mucho miedo Por venta, abajo Si vemos mucha gente Nos vamos a fondo Pues vamos al fondo Ahora cruce que... Al fondo, al fondo, eh, neno Ahí va a caer todo Digo Sí, sí, sí Da igual Ahí hay alguien en el directo Pero no habla No, tranquila Venga Tres, tres, uno Dale Vamos a la peor casa Vamos a la peor casa Tres, tres, dos Busiles de asalto Piscino Sobreviví a la tormenta A ver, a ver, a ver. Ah, entonces mentirí, eh. Ahora vamos a... O algo más gente, eh. No sé si seas tú. Yo soy el targetivo de la que hacía la otra. Vale. Pero... Pero... Hay gente. Hay gente. Pilla un arma. Ahí abajo. Píllala. Cuidado, eh. Tiene alguien. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Le oigo. Que miedo le da, eh. Toma. Toma. Les tengo. No. Estar aquí, estar aquí. Hostia, la puta madre. No. 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 No estaba viendo hacia arriba, eh. Ya era todo listo, anda. No estaba viendo para arriba. Ya era todo listo. Pues no me sale. Me sale esperando al líder. Ahora. Sin el líder no se va. Follow the leader. Follow the leader, 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 leader. No se escuchan los movimientos de la tía. Que raro. Me gustaría que el forne fuera más rápido, tío. Que fuera más estable y más rápido. Yo perdí mi puntería. Además, soy un ansioso. Quiero matar a la gente así de repente. Quiero matar a la gente de repente. Es que además el forne no lo puedes tirar más así. Porque me tira un huevo del ordenador. Mira, está en 90. Y me está tirando. Un 100%. Un 59% se lo lleva en el forne. Otra vez a la casa. Solo tenía nariz. Sí, también. Y si vamos por aquí, no hay por aquí. Aquí hay una casa. Aquí. Oh, aquí. Que esta es la grande. No. Ahí cae todo Dios. Venga, pues ahí. Seguro que él ni cae ahí. Si no, mira mucho más fácil. No, ahí no hay nada. Ahí hay un bote. Podemos. Podemos. Podemos botearlo. Podemos botearlo. Claro. Hostia a la vez, eh. A ver. A ver. Es tremendo que hay que ganar, eh. Tenemos que superarlos. Y no creo que están dando mal. Hay gente, hay gente. Hay gente. Aprovecha. A cara a la casa. A cara a la casa. Hay gente. Yo he visto otra casa por aquí. Bueno, oigo aquí alguien. Lo tengo. Es mío. Espera. Espera. Monedita. Vale. Pum, pum. Pum, pum. Se nos murió. Se nos murió. Tengo aquí a su squad. Neno. Ayuda. ¿A su squad? Ya sabía yo. Si. Se ha ido a nuestro colega. Tenía armas. Es fallar. Si. Me ha matado. Me ha matado, me ha matado. No, no los mates, no los mates. Espérate a que se vayan y coges mi tarjeta y me arrañes ya. Esto es como el Sniper Fiat, ¿no? El H5. Sí, 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 por eso. No, no los... No les llames los demás. Ni agarro, ni agarro. Ve con cuidado, porque te estarán buscando. A ver, muévete más rápido, pero sin correr, sin correr. Ahí. Ten cuidado, eh. Tú mejor a la tarjeta. Para, 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 para. No corres tanto, no corres tanto. Da igual, tengo que salir de aquí. No me ranimes en esa onda. Tú vete. Sí. ¿Dónde estamos? Vale. Eh... Esta. Es que a mí el problema es que se me subió tanto la calidad del juego, que mejor. Es un significatísimo jugar. Antes... Antes era un videojuego, ahora es casi la vida real. Ya. Se parece un huevo. Parece un huevo. Vale, en Play 5, aquí va bien. Sí, pero a mí me va a 100 ni poco. Y... Quiero que vaya a 110. Yo voy a 60. Yo voy a 60. Tú vas a 60. 60. Mmm. Y creo que se puede desbloquear los 120. ¿Para qué? Si vas a 1080, 1080. No, pero... Sí, claro. Si voy a 1080, sí lo puedo ir a 120. Te voy a dejar un subpo aquí. Vale. Uy, o sin él, no vale. El regalo de la vida, que era un juego, que era un juego. Bien, bien. Uff. Bueno, yo voy a marcar aquí, tú vas marcando pues las que tenemos. Yo te sigo. No sé, es que me dan cosita. Ya, 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 si vamos juntos, no, no, tranquilo. Uy, que está muy cerca la zona. Quería ir a esta casa. ¡Hostia! ¿Dónde? Detrás. Coño, vete, 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 vete. Me cago en la boca, madre. Me matan a mí. Es que no lo entiendo. ¡Hala! Tío, tío. 35. Te he mirado el soldado con Scar. Espérate, quédate mirándoles, anda, porfa. Quédate observándoles, porfavor. Porque voy a intentar hacer algo raro. Demasiado. Quédate observando. Qué puntería tiene, ¿no? Por eso te digo. Mira qué armas tienen. Sí, como ves, ahora vas a ver desde ahí. Aceptan todas, ¿eh? Aceptan todas. ¿Qué qué? El tío hasta aceptan todas. Mira, 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 mira. Está pendiente. Aceptan todas. Aceptan todas. Esto no es algo, eh. Otra vez. Otra vez. Estos tienen ángulos, eh. Tienen ángulos, eh. Por eso te digo. Es que me parece muy raro. A ver. Vale, no. Este no. El soldado con Scar, no, pero... El manolito. Pero es que a mí me han dejado de una forma... No sé. Yo sigo siendo plata. Es que por... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Te encuentras aquí a una gente que no entiendo. O está todos los días jugando. No. Es que no tienen ese nivel. No tienen ese nivel. No pueden tener ese nivel. O sea, no... No pueden estar en... En oro. No pueden estar aquí en oro. Y jugando... No, no estamos en oro. Estamos en plata. En plata. No, pero estás buscando con... Con lo mío. Bus... Yo soy oro. Sí, pero a mí me está poniendo que... Que... Clasificación... Nos puso en plata, eh. Nos puso en plata, eh. O no. O no. En el escuadrón... A la izquierda tiene que poner el nivel. A ti te pone oro. Te pone oro. Es oro, es oro. Créeme. Siempre te pone al que más nivel tiene. O sea, si yo soy oro y tú eres plata... Nos pone oro. Mira, se acaba el manolito... ¿Eh? ¿Eh? El manolito, que se ha cargado a uno. No sé, me parece muy raro. Le doy a todo, listo. Estoy fuera, eh. Estoy fuera, eh. De la sala. De la sala. No sé si me ha echado. Creo que sí. Pues sí. Es que me parece muy raro. A mi parte ya te digo. Un poquito más de gráfico. Y dejo liberadísimo el ordenador para jugar en 4K. O bueno, 1080 a 4K. Porque es lo que quiero. No quiero... No quiero 4K a 4K que sea real. Con 1080 a 4K... Claro, 4K a 4K. 4K a 4K a 4K a... ¿Cara o Cruz? ¿Cara a Cruz? ¿Cara? O sea, Cruz. Cruz. O ya... ¿Cara? ¿Cara? ¡Cruz! ¡Ah, carajo! ¿Veis? No has podido. ¡Hostia puta! ¿Qué pasa? Nada, que había un bichito por ahí. Es que esto de vivir al lado de... Hay mucho... De la humedad tiene... Ya... Pero ahora no, pero arriesgas... Mi casa tiene un montón de años ya. Del 2020, eso. Uff... Se nota, ¿eh? No se nota. Es ese. Es ese nota. Sí, sí, sí. Yo dejé otro, por favor. ¿Por qué se me abre el puto Hamachi, tío? No entiendo por qué se me abre el puto Hamachi. Siempre está ahí. Ni idea, pero está en el último, ¿eh? ¿En serio? Sí. 25, 25. Vamos a lejos. Vamos a lejos. Vale. A la gasopiler. A la gasopiler. A la gasopiler. A la gasopiler. Dale. Elimino a un oponente. Yo estoy viendo que es... que me hago un minapagón, una locura por la cabeza Pues eso es lo que te digo, Neno, la gente La gente y que el ordenador Cuanta más velocidad mejor, pero bueno A mí me falta un poquito de gráfica y ya está Porque aunque la ponga en calidad La gráfica va a poder liberarse mejor Termina de Sluirv y me empieza a tener su instillón Me molería que eso pusiera a la hora No, 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 no No, no, no Madre mía, estamos fuera Ven aquí Está a un pico, eh Sí, sí, se te loco Voló hasta aquí Hay alguien Yo quería abrir la de las cajas, pero... Eh... Ay... Vale, eso... Se volvió a subir Ay, que me roba la llave Y me roba la llave ¿Qué es esto? Que no me doy acostumbrar 100% de que se vea tan bien el juego No... ¿Ya compraste algo? A ver... Cogeme esta Escopeta Escopeta Yo no llevo escopeta Te he pescado Te dejé de escuchar, eh Despertaste a tu familia Te dejé de escuchar Despertaste a tu familia Ok Sí Fija de moda, se... murió Mi no... Estás en el monte, ¿veres? Neno Sí ¿Pero ya me oyes? Sí, sí Vale, vale Si me... cuando me oigo dobles que te doblo mucho Ya Anda, ve con cuidado ¡Hostia, la virgen! Métete ahí, métete ahí No me hicieron nada Bueno, ¿dónde está? Ahí Arriba Arriba Lo he visto Resulta ¡Sesenta y seis! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A puta! ¡Joder! ¡Qué puto nivel de mierda! Nada, déjalo Vámonos Son mejores anuales No me creo que sea en oro, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Se está moviendo como ratillos, pero jugamos una normal y ya está, y la cerramos. Que no, eh, no, ya, yo ya. Me han dado un ojo, que coño. Ah, claro, porque soy de nivel. Vamos a ver. Ah, que a mi suele faltar para conseguir la skin de menos de 20 niveles. Tiendo de objeto 1. Note de ataque centrocampista. Trofeo top. Trofeo top. No vengo. ¿Eh? Que yo ya no, de verdad. Él ya no. Yo iba a jugar una, iba a jugar una. Vale. Oh, 212. Yo te sigo aquí escuchando. Yo sé que me escucha. Bueno, me iba a sentir él, me iba a sentir él. Sí, sí. El directo ahí va. No te cargas las texturas. Tarda un huevo en cargar las texturas. Tarda un huevo en cargar las texturas. Que no le sale, tío. Le salió, mira. Me gustaría saber cómo le pasa por detrás de la mochila. Le salió. Anda, mira todo guay. Con lo ordenado no es que la mochila. Que no hay parte de la mochila. No hay parte de la mochila. No hay que no. No hay que practicarle. Seguro que la mochila es un huevo en el huevo. Yo no tiene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deja de moto! ¡Desapareció! ¡Hay que mirar un personaje que le pueda comprar algo! ¡Dime a un personaje de estos que pueda comprarle algo! ¡Esto tiene munición! ¿De dónde hay una máquina? ¡Ah! ¡Espera! ¿A esta le puedo comprar? Dos cincuenta ¿A esta le puedo comprar? ¡Suscríbete al canal! ¡A esta le puedo comprar! ¿Cuánto me queda? Sí, ya está, debería. Pues nada. Sí, enterita. No, 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 no. No, no, no. Me cago en Dios. Jaime Otoro tenemos el día. Olvídate. Vaya mierda de... Vaya turno No, pues ya tengo todas las misiones hechas Ya tengo todas las misiones hechas Menos la de la tía esta Pero bueno Que las importantes son las otras Pues nada chicos Yo me retiro Hoy ya no hay kick Ya no voy aquí Pero bueno Que estuvo guay Estuvo guay la noche Venga Nos vemos Hasta luego Chao, 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 chao Despídete Moto Bueno, está por ahí silenciado Venga, chao